ESOS SON LOS OJOS DE AROTA ESOS SON LOS OJOS DE AROTA ESOS SON LOS OJOS DE AROTA Y ESTAMOS DEBATIENDO ANTES DE ENCENDER LA CÁMARA NO ESTAMOS SEGUROS SI ESTÁ EN 3 A 3 O 4 A 4 QUE SE SUBAN AL BARCO DE GIVELS DRAE IGUAL EN MEDIOTIEMPO QUIEN SE SUBE LO QUE SI SABEMOS ES QUE LOS CHICOS EVOLUCIONARON SUS ARMAS Y LOS DEMÁS TAMBIÉN COMO QUE VIENEN FUERTE COMO QUE TAN EMOCIONADOS AMBAS PARTES ENTONCES VAMOS A VER QUE TAL COMO AVANZA ESTO MÁNDALO PORQUE SE SUBIERON AL BARCO QUIENES QUE TE QUIVOCAS CLARO BUENAS RATAS QUE SE QUEDE ASÍ BUENO LES POQUIN GOL BIEN BIEN ¡Qué duro! ¿Ya? ¡Ya tú sabes! Aparece el laggy ahí y le quita el balón. ¡Ay! De todo su mundo. ¡Míralo ahí! ¡Se le montó el diablo! ¡Lo viste! Sí, sí, lo vi. ¡Míralo ahí! Esos son los ojos de anota. ¿La misma de ahorita? ¡Mentira! ¡Un túnel! ¡Mentira el diablo! ¡Mentira el diablo! ¡Mentira el diablo! Me sigue apoyando Ese mariposa Me sentió la chispa La chispa Se la vio El diablo El diablo Tu estas leyendo lo que estas diciendo Si El diablo El diablo El diablo Ese monstruo como un diablo adentro Tu supiste No te lo tienes aunque te lo hayan mostrado Esos ojos es por eso Mira Lo que pasa es que nadie lo habia motivado Y este equipo como puso a este en hacke Dijo espérate Tu me tengo que retar Curiosidad Cuanto vale queremos Dices Si arrojate Pero tu viste el flow de ese gol Así que se mete un gol Ese usa la alma Si El diablo El diablo El diablo Que.. Y El diablo Agb Y Eso es lo que ellos necesitan cõh para casarse para estar y también aparece isaac ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! Si mete ese bando, ya ¡Ahí! Saludos, ustedes saben cómo te jadi la mano del corazón. Ag guardianes, sigo al lado de cada cosa. Diablo, lo paró. No, no. Alguien más. Alguien más. No. ¡Gracias a Gamaru! Claro. Pero ya está. ¡Agamaru! ¡No! ¡Gracias a Gamaru! ¡Gracias al próximo diablo! Quema el próximo diablo. ¡Gracias a Gamaru! ¡Gracias a Gamaru! ¡Gracias a Gamaru! ¡Gracias a Gamaru! esos son los ojos de nota agarrense a él y yo la azulada de lo que había visto el predio que lo que va a tapar como lo ¡Ay mi madre, estajó todo! Míralos ahí Eso estás roto Claro, más que el tuyo Con ese que vamos a ganar Ay, mi madre Ay, qué puto bueno Me voy a prender esta mierda Buenísimo, coño Me van a creer que es la penita con este No, 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 se vaya el diablo de una vez Pero de una vez lo dan su alma también O sea, están dando una como le justifica Porque él hizo el toyazo que él hizo Por eso el capítulo se llama así Que se quede así Lo siento por ti, traidor Debe un maldito pelotazo, ese hombre nueve Ni que sin que me pim pam Ven la cara Ni que peor y droga Ni que pado Ay Ay Diablo Ay, mi madre Ay, mi madre Una falta, le ha dado algo Una falta, hay un galleto El diablo Pero le va a tocar penalti ¿Cómo se llama eso? No, una tarjeta Roja le dio Un pulsado Bueno, da igual Se sacrificó por el equipo No, una tarjeta No, una tarjeta No, una tarjeta No le perdono, pero está bien Bueno Se ha sacado No, una tarjeta No, una tarjeta No, una tarjeta No, una tarjeta Esa parte de la tarjeta ¡Esos son los ojos que detienen la vuelta! ¡Míralo ahí! ¡Ah, coñazo! ¡CRAVA! ¡Adelante! ¡Mira, mira! ¡Otro chance! ¡Diablo! ¡Al maldito mejor! ¡El Diablo! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Isagi! ¡Mírala! 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 ¡Isagi para atrás! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Cabeza! ¡Kagamaru! ¡Un pase largo! ¿Quién? 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 ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A ver si ataque! ¡El mejor! ¡Las dos chance! ¡Las dos chance! ¡Durísimo! ¡Maldición! ¡Diablo! ¡Buenazo! ¡Diablo! ¡Buenazo! ¡Maldición! ¡A ver si! ¡Ven acá! ¡Maldición! 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 el portero prendió los ojos de la puerta el diente tiburón lo ha prendido todavía lo está poniendo huevos de verdad cuando ese tipo se ponga a la cama ahí es un momento de brillar si, loco el portero duro nosotros también tuvimos el poder de isagui, porque cuando estaban tomando la bola cada uno ahora va a venir a amar ahora el otro, venga pegado por la jugada y la habilidad de que uno sabe que ellos tienen que duro loco el portero mira, me gustó porque yo vi que le metían los goles como que tan fácil aunque estaba frustrado digo mierda tengo algo esta maldita pego el dijo a quien se le va a pasar y dijo no, esto es BlueLock osea que el la va a tirar eso fue poco lo del tubo porque analizó antes de él que el estaba analizando la situación viendo a cada uno dijo no el la va a tirar el nuevo BlueLock la posibilidad la posibilidad de que el se la pasara a Nagy era alta y el dijo coño a Nagy o aquel que es rápido dijo no esto es BlueLock es el mejor de ahí definitivamente si es el mas talentoso es el de los dos equipos juntos el monstruo es el lo que pasa que no puede ganar solo el es el que se le monta a Isai el es Messi ahí adentro literal y tu sabes que el tu sabes que el no tiene de que esa bueno desperto ahora pero no tenia esa hambre de el es demasiado habilidoso físicamente el se dobla como el quiera si el que lo da si ahora mira lo de Kwon se sacrifico tu sabes que el tenia esa opcion porque el dijo yo hago lo que sea para ganar cuando el dijo eso yo dije coño el tipo se atreve a hacer ese tollo de dar una falta por ejemplo ese gol era inevitable porque ya Nagy se le fue alante a tu el mundo la unica forma de parar era una jugada sucia que incluso el otro me dijo ah usaron eso ustedes son como unos tramposos que si yo que pero el pana dijo yo voy a hacer lo que sea para ganar tarjeta roja me salgo como quiera el no estaba jugando y le dio otro chance a los muchachos aunque tiraron el penalti pero lo pudieron detener si pero Kwon no tiene que tanta fe porque el ahora se volteo se sobrevivieron como que se salvaron es verdad el sabia el sabia el iba a pasar por el juego limpio y el dijo mierda yo se que si yo le doy una falta voy a hacer igual que ustedes tengo las mismas posibilidades pero el como que cree ahora en el equipo aunque el se puede redimir se puede redimir claro 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 porque ya el sabe hizo un sacrificio los muchachos porque lo perdonen porque si gana es importante el empezó a redimirse ya como es lo que hizo depende de lo que diga mas adelante sabremos si uno lo perdona si te va a redimir porque en verdad como que es por mal mire maravillito en verdad si venció por el y se han perdido ya claro claro porque si el se quedaba asi y el juego el avanzaba el avanzaba entonces el sacrifico su avance por el equipo si y se ha dicho ay los muchachos tienen que ver eso bueno tambien el sacrificio no lo van a tolerar tan rapido tan rapido no lo van a tolerar tan rapido pero lo van a tratar lo van a tratar y saque lo va a tolerar y saque va a decir mierda porque el chamaquito realmente fue un intercambio equivalente porque el hizo que que los demas perdieran y hizo tambien ahora que los demas posiblemente puedan ganar no equivalente no equivalente no equivalente no equivalente exacto osea digo en el juego dentro del juego y ademas te digo porque aunque hizo algo tu entiendes que hizo algo hizo algo malo entonces hizo algo bueno pero no al mismo nivel porque acepta el de un equipo el no lo hizo ganas ahora no el le dio ganas es posiblemente por eso dije que es posible gente que hace 3 minutos claro ahora viene el gol de isagi tu lo sabes que dan 3 minutos que dan 3 minutos que duro tan muy duro pero me gusta mucho la crisis que tiene isagi en cada jugada se ve como que demasiado roto lo que hubiera el futuro si si por cierto se volvio a Oliver Atom de verdad vamos a hablar dos capítulos yo no me quejo ya no pero fue ya tu sabes fue épico se esta jugando gol se esta jugando fútbol se esta jugando gol se esta jugando haciendo se esta jugando hay otro clip loco al final ah si es cierto diablo igualito si te lo has dicho loco es el calvo ah 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 ese ichigo no era diablo di que Nico cuando es del diablo ah eh si Osi si Osi el campeonato se lo llevo Shigiri loca ah si en el campeonato que lo que estaba en el sitio me han visto aquí siempre te suscribas Comenta, comparte Síguenos en todas nuestras redes, link en la descripción Y nos vemos en otro, adiós